hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí no les pasa que ven una foto en instagram o en pinterest y dicen de que chales quisiera ser ella quisiera verme así bueno a mí me pasa con las chavas que traen como un look muy como como les explico este look así como con beachy waves y con algo así como muy bronce y como muy glowy y como estoy besada por el sol y así amanecí ese tipo de looks hoy quiero convertirme en ese tipo de muchachas que están como muy glowy y muy radiantes y se van a la playa así no les importa nada hoy quiero ser ella este es mi intento de beachy waves la neta no me las sé hacer o me los hago súper curlies o es planchado entonces como que el intermedio siento que me veo muy despeinada pero espero que ahorita que esté maquillada todo se vea bonito y complejo entonces hoy vamos a hacer un look así como bronce y beachy algo por el estilo natural entonces vamos a empezar voy a empezar con primer este primer meta oigan comprenlo es de giordana prime no force face primer neta comprenlo es el mejor primer de la vida cuesta como 170 pesos o algo por el estilo pero neta te tira un parote con los poros una mera verdad yo lo compré en una tienda que se llama exótica en paseo la fe en monterrey vean no sé dónde si son de otro lado de que ciudad de méxico así no son de lo puedan conseguir pero es giordana o sea no creo que esté súper complicado conseguirlo y en lo que dejamos que esto absorba hice que voy a tratar de darme unas cejas orgánicas que son las cejas orgánicas las que se ven como súper naturales como que despeinadas como que para arriba que sólo se ve así como que cafecito que no están como súper sharp y súper como las de instagram como las que estamos acostumbradas a ver entonces lo que vamos a hacer para hacer las cejas orgánicas primero los voy a acercar un poquito más voy a tomar un jabón este es dub el original pero se supone que debe ser con jabón neutro pero no tengo jabón neutro y no sabía que quería hacer este vídeo hoy entonces bueno con un spoolie de una brochita angular la voy a humedecer ya húmeda vamos a tallar el jabón para tener jabón en la en el spoolie y con esto nos vamos a peinar las cejas hacia arriba creo que si nos va a salir este paso pues lo repiten cuantas veces lo vean necesario según sus cejas hasta se ve más hay unos como barritas especiales para hacer esto no ocupa hacer con jabón pero pues es como otra opción ok y una vez ya teniendo nuestras cejas peinaditas vamos a tomar un poquito de spray de cabello vamos a ponerlo en el spoolie y darnos una pasadita con esto para que se queden bien fijos entonces ya nos pusimos nuestro primer ya obviamente ya absorbió y lo que voy a hacer ahora como quiero ser como super blog y voy a tomar 10 cosmetics natural y flores estas bases son como luminosas entonces quiero estar como luminosa voy a tomar dos tonos 204 y 209 y lo vamos a aplicar y voy a difuminar todo con una esponjita para dar todavía un look más natural no voy a pasar por mi párpado porque ahorita quiero prepararlos con un corrector cafecito entonces los párpados los dejamos libres después vamos a rellenar un poquito las cejas se supone que si las vas a hacer orgánicas tienes que hacer como pelitos no maquillar hacia los lados tienes que hacerlo como que en el crecimiento de tu cabellito para que se vean todavía más naturales yo lo que voy a hacer es que voy a tomar un lápiz de cejas creo que para batallar menos y con este buen dibujando como cabellitos en donde me falten o donde quiera rellenar realmente voy a dar en toda la ceja pero es la idea a este lápiz de cejas de miniso es el tres en uno y sin una review de este esto no me gustó voy a tomar mi pomada de ceja normal de ardell brow pomade en el tono dark brown y con ese y con mi spoolie normal mi brochita normal para cejas la que venía ahí que es angular con ese voy a dar como pelitos mejor oigan es que no pinta nada me puse mucho jabón va a ir agarrando forma se los prometo ok yo creo que ahí como quiera las vamos a limpiar ok ahora si vamos a pasar con corrector voy a estar utilizando maybelline master conceal en el tono 20 light y lo vamos a aplicar en los lugares normales que son debajo de los ojos en el tabique de la nariz voy a limpiar un poquito las cejas ahora también me gusta más esta ceja que esta ceja necesito practicar mis cejas orgánicas no las juzguen es la primera vez que las hago y todavía no voy a sellar lo que voy a hacer ahora es que voy a tomar un poquito de corrector en crema para hacer mi contour hoy no voy a hacer con bronzer porque quiero seguir con la onda como de muy glowy entonces este es de LA Girl Pro Conceal LA Girl Pro Conceal en el tono Beautiful Bronzer vamos a limpiar un poquito porque no estoy tan bajo todavía no vamos a sellar acabo de comprarme esta paletita de iluminadores de Makeup Revolution que son iluminadores en crema tiempo los voy a abrir están súper bonitos son de que súper iridescentes se llama Ultra Strobe Balm Palette bueno, es esa entonces voy a tomar este color de aquí que es como champancito y pues lo voy a aplicar de iluminador y la neta voy a abusar del iluminador porque quiero estar como muy glowy muy todo ahora sí voy a sellar mis puntos de luz con Coty Air Spawn es bien importante sellar oigan para que no se les hagan este tipo de rayitos no sé si lo vayan a alcanzar a ver pero los famosos creases pero ponemos solo poquito solo para sellar el párpado y no queremos como quitarle protagonismo a todo el glow de la cara entonces realmente solo en la parte de los ojos sí creo que es súper importante y ahorita no está haciendo calor pero si estuviera haciendo calor sellaría muy bien la frente ok ojos voy a tomar otro corrector de LA Girl Pro Conceal en el tono Fun y voy a preparar mis ojos con este entonces vamos a aplicar un poquito corrector en los ojos y vamos a difuminar vamos a sellar entonces morphe 39A dare to create voy a sellar con este de aquí que no tengo idea como se llama vamos a tomar este este cafecito de aquí en el párpado móvil nada más una ligera como capita solo en el párpado móvil voy a tomar por último este como bronce de aquí muy ligerito para dar como glow en el párpado móvil mariano con el mismo cafecito que dimos como intensidad en el párpado móvil voy a dar un poquito de color en la línea inferior de mis pestañas con el mismo iluminador voy a dar un pop de luz en mi lagrimal voy a enchinar y a maquillar mis pestañas y voy a aplicar pestañas postizas voy a aplicar Double Whispy de Bloom son las pestañas postizas que voy a aplicar Mariano por el amor de Jebus me voy a poner este labial de Pink Love lo compré en Tomoda no sé qué tono sea la neta porque no dice el tono pero es este aquí me huele súper rico y arriba de ese me voy a poner el gloss transparente que tengo de Profusion que no sé dónde salió para hacer un look natural meter de un chorro bueno ahora sí este es el look de hoy realmente a mí sí me gustó si es algo que yo usaría así como que para de que una dedito un algo así como que muy summery y muy así tengo que trabajar en el pelo tengo que trabajar en las cejas eso esos dos me fallaron prueba no se ve mal oiga si me veo como de Pinterest o no la neta no ya sé que no pero este es el look de hoy espero que les haya gustado hace mucho que no hacía un full face entonces espero que también les haya gustado esta onda de que esté un poquito más largo el video pero como más a detalle sobre lo que estoy haciendo ay tengo hambre si les gustó este video no olviden darle un like una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en Facebook Instagram Twitter y en mi canal de YouTube nos vemos a la próxima bye bye y y y Gracias por ver el video.